Pase, gran pase por arriba, se va con todos, ¡son! Recibe el pase en el área, allí va, le da desde ahí, ¡gol! ¡Gol de la Juventus! Enorme gol, con un pase de tango incluido, Gambetta enfrentó al arquero y hay un golazo. Engañó a todos con una serie de amagues y definió con mucha serenidad.